Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a un nuevo tutorial, ya saben que están en el canal de Daniel Tutos, Cracks, Capos, bienvenidos a este tutorial donde les voy a compartir y les voy a mostrar cual es el mejor gestor que en lo personal creo es el mejor que ustedes pueden utilizar, gestor de archivos para sus teléfonos Android, vale? Todos saben que tenemos gestores de archivos, venga, nativos, no? Que ya vienen por ahí en nuestro móvil o gestores que pues básicamente ya traen como una cierta herramienta nada más para visualizar las descargas, para ver cosas así, pero no son muy precisos o no tienen tantas herramientas como el que te voy a mostrar, vale? Así es que quédate conmigo, recuerda que en la descripción te voy a dejar videos relacionados y pues me gustaría saber tu opinión sobre este gestor de archivos, si tú conoces algún otro mucho mejor que puede ser que exista, pues déjamelo en los comentarios, va? Vamos a comenzar Y bueno amigos, recuerden que la información o la descarga de esta aplicación la van a conseguir en la descripción del video Si te gusta este wallpaper también en la descripción del video te digo como conseguirlo y como tener wallpapers o fondos con movimiento Vamos con la aplicación amigos y la aplicación se llama File Explorer o File Manager by Xiaomi amigos Así es como lo vamos a conseguir by Xiaomi y pues prácticamente es este gestor de archivos que más allá de tener así como, como, venga, gestores de archivos y cosas así, este, de donde están nuestros archivos, documentos También tiene lo que son limpieza del teléfono, por ejemplo aquí puedes limpiar lo que son las aplicaciones, datos de las aplicaciones, por ejemplo lo que más utilizo es YouTube Y puedes ir limpiando estos archivos, simplemente las hacen limpiar ahora También tiene archivos grandes que dice que son necesarios, los puedes eliminar porque ya no los ocupas, es lo que dice Android Entonces por ejemplo aquí está el caché de YouTube que también lo podría eliminar Vienen algunos videos que puede ser que los quiera eliminar o vienen algunas apps o eliminar APKs, archivos de APKs Es decir, cuando tú descargas una aplicación de internet de Google, pues descargas el APK, instalas, vale, la aplicación y el archivo APK se queda ahí en tus descargas Entonces aquí tengo muchas que dice que pues básicamente los puedo eliminar porque ya están instaladas Entonces yo puedo dar esta limpieza y también limpiar la tarjeta SD, en este caso pues en la tarjeta SD no tengo mucha información, casi nada Pero pues lo más importante podría ser eliminar estos como datos de caché, ¿no? Aquí le puedes decir que eliminar, a lo mejor yo puedo marcar todo pero a lo mejor nada más me interesa borrar el caché de YouTube Que fíjate que pesa muchísimo, ¿no? Son como cerca de 300 megas, ¿no? Por ahí si lo puedes alcanzar a ver, fíjate si es bastante, ¿no? Entonces pues prácticamente yo podría eliminar todo eso, podría eliminar otros archivos, etc, 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 ¿vale? Entonces voy a eliminar esto, simplemente eliminar y le doy en eliminar Fíjate como me ha borrado todo el caché de YouTube y algunas otras cosillas, ¿no? Entonces, así es como yo puedo optimizar el teléfono, tengo aquí el botón de la limpieza, ¿no? Para poder hacer esto Y por ejemplo aquí también me parece datos de Insta, ¿no? Por ejemplo, todos los datos de caché los podemos eliminar de todas las aplicaciones, ¿no? Entonces simplemente seleccionaríamos todo o podemos seleccionar una por una, la caché de la Play Store, la caché, etc, etc Y eliminarlo, eso es una poderosa herramienta Y por acá están todos los gestores de archivo que puedes ver desde la tarjeta SD o la memoria del dispositivo Si tú quieres pasar archivos de lo que es tu memoria interna a la tarjeta SD, lo puedes hacer Por ejemplo, me voy a ir aquí y voy a pasar algo de descargas, ¿no? Por ejemplo, me voy a la carpeta, se llama Download Y esta es la carpeta de descargas y voy a seleccionar alguna aplicación Por ejemplo, esta aplicación que está aquí, ¿no? El Bitly Y simplemente le doy aquí, ¿no? Le puedo dar aquí donde está Mover Fíjate, está Mover y simplemente selecciono a donde lo quiero mover Lo voy a mover a la tarjeta SD Puedo pegarlo aquí o puedo crear una nueva carpeta En este caso le voy a dar aquí Más Le voy a dar Crear Carpeta Y no sé, le voy a poner APKs, ¿no? A lo mejor Y ahí está, ¿vale? En este caso, bueno, pues tengo que brindarle todos los permisos necesarios Ya sabes que es ir a Administrador de Desarrollador Opciones de Desarrollador, le doy los permisos para que pueda manipular la tarjeta SD Sin ningún problema Pero así es como se hacen, ¿vale? Si tú quieres saber cómo hacer eso, yo te dejo en la descripción de este video El tutorial de cómo mover archivos de la tarjeta de la memoria interna a la tarjeta SD Es un video completito para no hacer tan largo este video Pero esto es lo que puedes hacer, ¿vale? Acuerda que aquí tienes todos tus archivos Por ejemplo, aquí está la carpeta de descargas, ¿no? Todo lo que tú has descargado a lo mejor es pura basura Y pues también la puedes eliminar, ¿no? Todo porque ya la utilizaste, no sé Por ejemplo, esta de aquí es una canción Y yo la puedo dar aquí en eliminar Le doy en eliminar, ¿vale? Y listo, ¿vale? Me puedo poner por acá Y aquí están todas las carpetas del teléfono Tanto de la memoria del dispositivo Como de la tarjeta SD, ¿vale? Y pues prácticamente este gestor para mí es el mejor De los mejores Tiene modo oscuro Tiene modo white O sea, el que tú quieras, ¿vale? Entonces simplemente aquí le das nuevamente en lo oscuro Y, por ejemplo, tiene conexión al drive Para poder mandar tus archivos Los que tú selecciones Tiene más ajustes Por ejemplo, el idioma Los comentarios, etcétera Pero, por ejemplo, el idioma del sistema Puedes elegir el idioma que tú quieras, ¿vale? En chino, japonés El que tú quieras, ¿vale? Lo más importante es que también tiene búsquedas de archivos Si, por ejemplo, tú descargaste algo Y no sabes dónde se descargó O cosas así Puedes ponerle ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a buscar una aplicación Que es la de Bitly Simplemente le voy a poner aquí Y ahí está, ¿no? Es el archivo APK que estábamos viendo Y ya Simplemente le puedes poner aquí Y en este caso, bueno Empieza a configurarse, ¿vale? Puedes dar aquí Le puedes dar en más Y le puedes dar a abrir con otra aplicación Detalles Y ya puedes ver dónde se encuentra, ¿no? Ese tipo de cosas Entonces, para mí Este gestor es el mejor, ¿no? Aparte de hacerlo convencional Que es imágenes Ver videos Todos tus documentos, ¿no? Archivos por PDF Excel Word PowerPoint Todo lo que tú quieras Ahí van a salir los documentos, ¿vale? Puedes dar aquí en más Y todos los archivos Por ejemplo De Insta De Facebook Capturas de pantalla, ¿no? Ahí van a, por ejemplo Todas las capturas de pantalla Que tienes, ¿vale? Más cosas, ¿no? Por ejemplo Archivos de la cámara Todo Por ejemplo La música Aquí te va a poner todo Por, no sé Por, básicamente Nombres, ¿no? Por carpeta Por tipo, ¿no? En este caso Primero en el MP3 Luego son Archivos.opus Etcétera, ¿vale? La verdad es que No tengo mucha música En este teléfono Pero así es como funciona El mejor para mí El mejor gestor de archivos Amigos Que puedes encontrar Para Android Recuerda que te voy a dejar En la descripción del video Un top Un top 4 Mejores gestores De archivos para Android Para que no te quedes Nada más con este Y veas cuáles otros Puede haber Pero para mí Sin duda alguna Este es de los mejores Y bueno Te lo dejo en la descripción De este video Amigos Nos vemos en un siguiente tutorial Ya saben que mi nombre es Daniel Y no olvides comentar Puntuar y suscribirte Es lo mejor que puedas hacer Y nos vemos En un próximo tutorial Amigos Bye, buddy